Pues yo creo que soy ese nexo con el espectador, al que el fin de semana trato de evadirle, con otros contenidos, trato de rebajar un poco la tensión informativa, trato de abrir el espectro informativo también a noticias buenas, y a noticias de las que nos podemos sentir orgullosos, pues la gastronomía, que tan feliz nos hace. Yo creo que el espectador lo valora y lo agradece mucho, que le demos vistas, que le llevemos de ferias, que le llevemos a conocer mejor el producto, a descubrir cosas. Yo creo que es ese nexo importante y esa contribución importante del periodista a la divulgación de algo tan identitario y de lo que nos tenemos que sentir tan orgullosos como es la gastronomía española. Yo creo que la tradición ha irrumpido otra vez con fuerza y se la ha puesto otra vez en el sitio que yo creo que se merece, y al mismo tiempo pues está ese talento inacto y esa capacidad creativa que tiene el español, en todas las áreas, y que sigue, sigue deparando talento y talento y talento. Y ahora tenemos cocineros, ahí está, el conocido AKP, en todas las listas, tenemos cocineros que ahora mismo son la admiración del mundo, ¿no? Y la semilla que plantó Fran Adrián, pues, sigue creciendo, creciendo y creciendo. Yo creo que el futuro es un futuro muy esperanzado. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.